La maldad tiene su origen Y la oscuridad tiene un principio ¿Qué significa con eso? El árbol de manzana y naranja no fue la origen Quiero que escuche eso ¿Dónde entró la maldad? ¿Dónde entró el pecado? El pecado no entró en el árbol O la manzana que se comieron Escúcheme el origen ¿Dónde entró el pecado? El pecado entró ¿Alguien me puede decir? No era cuando Eva se comió la manzana Era cuando Eva tuvo conversación Diga conmigo conversación Dígalo otra vez, conversación Say it with me, conversation Entonces lo que quiere el enemigo What the enemy wants His weapon is dialogue Su arma es diálogo En otras palabras, Satan is a conversationalist En otras palabras, Satanás es un conversador He likes to converse Le encanta conversar He is a speaking enemy Es un enemigo que le encanta hablar Él susurra That's how he works Así trabaja Allí empezó la maldad A través de una conversación No entró Cuando ella Y Adán Se comen la manzana Entró En una conversación Dice la Biblia Que la serpiente entró Y empezó a hablarle a Eva De veras Te dijo Dios ¿Es cierto eso? No, es que él no quiere que tú seas como él Y le empezó a dar conversación Porque el enemigo es un conversador Él es un enemigo que susurra En el libro de Ezequiel Nos dice ahí That Satan wants everything God wants Que Satanás quiere todo lo que Dios quiere Lo anhela Satanás He wants it He wants souls Quiere almas He wants your loyalty Quiere tu lealtad He wants your worship Quiere tu adoración He wants your destiny Quiere tu destino And he also wants your hunger También quiere tu hambre And so the enemy El enemigo Wants your life also Quiere también tu vida Now all of you Todos All of us Come with two potentials Two potentials Number one You have the potential To go in the right direction Or number two You have the potential To go in the wrong direction And you say What's the difference? What will determine In which direction I go in my life? The difference Is in who you are talking to Is in who you are talking to Why do some Why do some Not choose The right path? Porque algunos No escogen El camino correcto The difference The difference Is in their conversation The conversations That you are having And I'll explain In a minute The conversations That you're even having With you Are determining If you will reach Your full potential Si vas a llegar Si vas a llegar A tu potencial Completo Or if you're not Going to reach Your full potential It is not determined By the church You go to No es determinado Por la iglesia Que vas Although that matters Aunque eso importa Because you can only grow To the atmosphere You're around Porque solo puedes crecer En la atmósfera En que estás Are you hearing What I'm saying? Can you give her more? ¿Me estás escuchando? So hear What I'm going to say Escuchen lo que voy a decir So this is determined By your conversations Say I have potential To go wrong or right And it's determined By my conversations Even your destiny Destiny Is revealed One conversation At a time You need to get that My destiny Will be revealed Not like God is going to Open the curtain No como Dios Va a abrir la cortina And like Ta-da Your destiny Y ta-da Tu destino No It's revealed One conversation At a time Una conversación A la vez So your conversations Tus conversaciones Is where I want To go to What you tell you Lo que tú te dices A ti The thoughts In your head Los pensamientos En tu mente The conversations You tell yourself Las conversaciones Que te dices A ti mismo Every destiny Cada destino Will be determined Va a ser determinado By the conversations Por las conversaciones Now write this down Escriba esto Deception El engaño Is released One discussion At a time Deception Is released One discussion At a time El engaño Es desatado Es desatado Un discurso A la vez Listen to what I'm going to tell you Escuchen lo que Lo voy a decir El engaño No viene De un día Al otro Deception Doesn't come From one day To another Viene de una Discusión It comes from A discussion Y otra Discusión Y otra Discusión Y eso te lleva Al engaño To deception Diga conmigo Engaño Say with me Deception Y apunte esto Por favor Write this down Please Deception El engaño Is not just A personal Decision No es una Decisión Personal A deception El engaño Is not just A personal Decision No es una Decisión Personal It's not You decided No es tú Decidiendo It is a Manifestation Of discussion Es una Manifestación Del discurso It is a Manifestation Es una Manifestación Of discussion De discurso That has not Been interrupted By the power Of truth Que no ha sido Interrumpida Por el poder De la verdad I need you To digest that Necesito Que digiere esto Mastique como Vaca ahora Chew like a cow Today You know why This will Save your life Esto le salvará Su vida Now I want you To I'm going to Read it again Lo voy a leer Otra vez Deception El engaño Is not a Personal Decision No es una Decisión Personal I don't Decide I'm going to Be deceived Today O voy a Engañar Ahora Eve did Not decide She's going To be Deceived Today Because it's Not a Decision It is a Manifestation Of your Discussions And it Has not Been Interrupted By the Power Of Truth That's Why you Need Truth To set You So Listen to What I'm Going to Tell you The enemy Doesn't Just use Pictures Or Images You know What the Enemy Does He Sets A Table Because He Wants To Talk With You He Sets A Table So That You Can Sit With Him He Necesita Hablar Con El Indefenso Somebody Who Doesn't Recognize That It's The Enemy Talking He Wants To Sit At A Table He Wants You To Pull Up A Chair And Lend An Ear So That He Can Lead You Into Deception Now What Kills You Want To Kill Deception I'm Going To Give You The Anidote The Anidote To Kill Every What Kills Deception What Kills Deception Will Be Right Conversations A Right Conversation Can Bring You Healing Wisdom Acceleration Direction Restitution Revival Restoration And Clarity The Right Discussion The Right Conversation Will Destroy Deception Va Destruir El Engaño So If The Right Discussion That Means That The Wrong Conversation Can Ensnare You Entangle You Trap You Confuse You Confundir And And You Lose Your Spiritual Position What Conversations Have You Been Having What Text Messages What Do You Say To Yourself Maybe Not The Words But In Here But But Here You You Have Gracias.